Bueno, el correcto aprendizaje de una lengua como la euskera requiere de una inmersión total. En un entorno sociolingüístico en el que la lengua predominante es el castellano, el euskera no puede quedar relegado al aula, tiene que salir del aula y tiene que tener una presencia total tanto en el paisaje lingüístico escolar como en todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el centro educativo. Es decir, el euskera tenemos que sacarlo del aula para llevarlo al patio, al comedor, a los pasillos, a las relaciones entre el alumnado y el profesorado y las relaciones también entre el alumnado y el personal no docente. Si se mezclan los modelos, el euskera siempre va a salir perdiendo. Compartir modelos en un centro al final supone, en muchos aspectos, que el centro se convierte en un centro monolingüe. Claustros, reuniones de coordinación, informaciones a profesorado y alumnado o actividades conjuntas a nivel de centro son espacios o ámbitos que terminan siendo monolingües. Y esto es precisamente lo que les preocupa a los padres y madres del modelo de desarriguren, que han elegido para sus hijos y para sus hijas que sean bilingües. Es decir, que tengan plenas capacidades lingüísticas también en euskera. Y para garantizar este bilingüismo, para garantizar esta inmersión lingüística, la única manera que hay es que la euskera no quede relegado, como hemos dicho, al ámbito del aula. Tiene que tener presencia en todo el ámbito escolar, dentro del aula y fuera del aula. Malintencionadamente, estos días estamos oyendo hablar de crear guetos, de segregar a los alumnos e incluso de entorpecer la convivencia. Nada más lejos de la realidad. La convivencia no tiene que ver con los lugares. La convivencia se realiza entre personas. Los chicos y las chicas siguen conviviendo en las calles, siguen conviviendo en las plazas, en la piscina, en la escuela de música. Y prueba de ello es que en Barañay, en Iturrama, en San Jorge, en La Chantrea, en Cizur, en Berriozar, en Villaba, en Burlada, donde el modelo de ya tiene una larga experiencia y una larga trayectoria, los chavales no tienen ningún problema de convivencia, a pesar de estar escolarizados en centros diferentes. Señor Mendoza, como usted bien ha dicho, la responsabilidad de tomar esta decisión le corresponde a usted. No intente dejar la pelota en el tejado de otros. El profesorado, en su práctica totalidad, ha manifestado que no son ellos, ni es el consejo escolar, ni las apimas quienes deben de tomar esta decisión. No, como le hemos dicho, esta responsabilidad le compete a usted. Y lo más grave es que los padres y las madres de Sarreguren están esperando su decisión. Gurasoak zai daude, zurerantzunaren zai. Euskaraz ikasteko eta euskaraz bizial izateko dere duak bermatu behar da eta horretarako eskolako bizitza guztia, guzti guztia, gela barrukoa eta gela kanpokoa, euskera zegin behar da. Eskerrik asko. Euskaraz ikasteko.